Bueno Rafa, ¿cómo se presenta esta jornada del sábado en el Florentino Ibáñez conmemorando el 30 aniversario del club? Sí, hemos querido hacer una jornada por nuestro 30 aniversario y hemos organizado partidos en el Florentino Ibáñez durante todo el sábado desde las 9 y media de la mañana hasta las 1 y media y luego volveremos por la tarde a las 4 y media hasta las 7. Los partidos los disputarán entre las categorías inferiores y los primeros equipos del club, así como equipos de veteranos que han pasado por el club desde que se fundó, desde la época de Bérez, Morán, toda la gente que ha sido partícipe de esta historia del club. Y luego todo concluirá con una cena, ¿no? Sí, luego la gente que hemos organizado una cena en el Campico a la que va a asistir todo el mundo que ha querido, que ha formado parte porque hay algunos que a lo mejor no pueden ir a los partidos y eso y seremos unas 120 personas, organizaremos ahí un pequeño acto en el Campico donde proyectaremos imágenes de los años que han pasado, y queremos acordarnos del artífice de todo esto, que es Juan Carlos, al que creo que vamos a recordar durante todo el día y al que recordamos día a día porque sin él esto no hubiera sido posible. Me has comentado que habéis probado una pancarta gigante con la imagen de Juan Carlos Verdú, ¿sabes? Sí, nosotros hemos probado una pancarta gigante que pone 30 aniversario, en el hueco del cero está la foto de Juan Carlos y luego hay muchas fotos desde que el club empezó hasta día de hoy, todos los equipos, cuando ha empezado en el centro, cómo ha avanzado el club y hasta dónde está llegando.